Y lo que le quería chimosear es que Gordia tengo casa No puedo numeritar mucho porque mi garganta ya estaba ya destrozada por ayer Y que se ríe el sabe Y nada, ya tengo casa, estoy deseando mi mudanza Acá atrás ya no están más mis espejos Y eso como verán mis tocadoras ya sobre una cama nomás Todo el quilombo que estamos haciendo para la mudanza Y nada, feliz al borde de llorar Pero mis pestañas son demasiado nuevas Y no voy a dejar que ninguna salga Entonces Claro que estoy otra vez Porque mis pestañas tienen que lucir todavía Porque es espambor Y eso, nada, no quería compartir esa parte Nomás con ustedes, también contigo Como así, somos todos hermanos Yo me siento feliz con ustedes y ustedes conmigo Ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga Y ahora quiero Y ahora quiero